Hola mis hermosas fabulositas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas El día de hoy decidí sentarme a grabar el videíto de favoritos del mes de agosto Aunque, si les soy sincera Es un favoritos acumulado Porque aquí tengo favoritos de junio, de julio Y quería decirles eso porque de seguro este video va a caer larguísimo Porque son muchísimos productos Entonces, comencemos con este videíto Ya no hago largo el intro Porque si no este video va a quedar kilométrico Mi primer súper favorito del cuidado de la piel es una esencia Miren, es esta esencia de aquí de la marca NeoGen Chicas, esta esencia es increíble Miren que yo estaba súper encantada y enamorada con la esencia de Secret Key Esa la usaba muchísimo Ya creo que tenía como tres frascos que había acabado completamente Y quise volver a pedir la de Secret Key Pero estaba agotada No la tenían en la página Entonces yo era como, ¿y ahora qué voy a hacer? Y vi que esta de aquí tenía muy buenas reseñas Entonces me animé y la pedí Además yo ya había probado productos de la marca NeoGen He probado muchísimas de sus cremas Sus serums, sus aceititos Entonces como que, no fue como que arriesgarme realmente Yo sabía que la marca iba a ser buena Pero yo siempre estaba con eso en mi mente De que apenas tengan la de Secret Key Me la voy a comprar nuevamente Chicas, me llegó este producto Miren por dónde ya va Lo uso por las mañanas, por las noches Y si no me maquillo Durante el día Si aplica y aplica este producto, esta esencia Qué bonita me ha dejado la piel Qué hidratada me la ha dejado Realmente cuando, si es que un día No la llego a poner Mi piel se nota O sea, se nota clarito como Cómo necesitas este producto Porque es como un vaso de agua, ¿saben? O sea, es boom Hidratación La crema hidratante actúa mucho mejor Se absorbe mejor en la piel Me encanta Mi piel se ve más Más iluminada Más radiante Otro súper favorito del cuidado de la piel Es mi serum También de la marca Neogen, chicas Yo ya tenía un serum Que estaba usando de la marca Neogen Este de aquí Me encanta Es súper bueno Pero este de aquí Me gusta un poquito más Por el aplicador Este aplicador aquí Está diseñado De una forma perfecta Te da la cantidad Precisa Para Aplicar tu cuidado En la piel Así mismo Como aplico la esencia Por la mañana y por la noche Este de aquí también Lo aplico por la mañana Y por la noche Ya mismo se me acaba Es increíble Como yo soy una devoladora De los serums Chicas, yo soy una fanática De los serums Para mí Es esencial Aplicar una esencia Y un serum Antes de la crema hidratante Porque ahí es que Cuando tú ves realmente Como tu crema hidratante Hace efecto Entonces sí Amo este serum Es perfecto Para las chicas Que tenemos La piel seca Porque aporta Muchísima hidratación Las siguientes dos cositas Que les voy a mostrar Chicas Son para el cuidado De tus labios Y es Mi mascarilla De Ignis Free Miren Es esta mascarilla De aquí De té verde Ahora El aroma No es tan placentero Si les soy honesta Pero lo que hace Por mis labios Es Magia Es increíble Esto de aquí Te hidrata De una manera Tan bonita Los labios Me fascina Miren Ahí está Como ustedes Pueden ver ahí Este producto Lo he usado Bastante Siempre lo aplico Por las noches Y lo chévere Es que La tienen en Sephora Yo la pedí En YesStyle Pero Ya vi que la tenían En Sephora Entonces Yay Porque Ya no la veía En la página Del K-Beauty Entonces No sé por qué Han sacado Bastantes De los productos Amados y adorados Míos Sobre todo Los de Image Free Los han sacado De YesStyle Me imagino que De ser para ponerlos En Sephora Pero bueno En fin Como sea Este producto Está increíble Es buenísimo Si están buscando Una super mascarilla Ahora Una pregunta Que seguro Se van a estar haciendo Es Vaner Y entre este Y el de Laneige ¿Cuál prefieres? La respuesta es sencilla Los dos me encantan Pero los dos son tan distintos O sea Esta de aquí Es más pesada Esta mascarilla Es más Como más Espesa Como más Oh Entonces cuando Cuando mis labios Están super maltratados Esta de aquí Es mucho mejor La de Laneige La uso casi como que A diario Por la noche Por la mañana Angel y yo la amamos Y la sigo recomendando Pero si están buscando Pero si están buscando una Esa Más Más fuerte Esta de aquí Y ahora les voy a mostrar Mi adoración De este mes de agosto Para el cuidado De mis labios Chicas Es este aceitito De la marca Saen Ahora Les voy a contar La historia De por qué lo pedí Yo estuve a punto De volver a pedir El aceitito De Dior Este aceitito De aquí Bueno Este aceitito Es increíble Es buenísimo Pero es caro Caro Y me lo acabé En menos de dos meses O sea Yo era como que A cada rato Estaba editando Y yo era como que Sacaba mi aceitito Y lo tenía siempre Encima de mi computadora Y estaba Y me ponía a editar Estaba viendo un video O escribiendo algo Estaba escribiendo Y me lo acabé rapidísimo Y me gustaba Porque me hidrataba Muchísimo Los labios Es increíble El colorcito es bello Entonces Yo era como que Lo voy a pedir otra vez Pero El precio Siempre Siempre me detenía Entonces Cuando vi que Este producto Lo llegaban a comparar Muchísimo En Corea Con el de Dior Dije ¿Sabes qué? Lo voy a probar Y voy a ver qué tal Me quería pedir El color Que era más Frambuesita Pero no lo tenía Estaba agotado En la página Así que me pedí Este de aquí Quería probar La fórmula ¿Verdad? Chicas Es excelente Es excelente En serio Es igualito Que le dio Es igualito O sea Me da lo mismo El mismo brillo Impacto Hidratación Entonces Y el aplicador Es Idéntico Vámonos Ahora sí Con mis favoritos De maquillaje Y quiero comenzar Con Esta Hermosa Bebita Es la base De Charlotte Tilbury Chicas Yo le hice A esta base Una reseña Por aquí Se las voy a dejar Por si les interesa Aunque en esta ocasión Yo la había pedido En el tono 4 Ahora La tengo en el tono 2 Que este es Realmente Mi tono perfecto Es la que llevo En estos momentos Me encanta Esta base Es tan bonita La piel se ve Tan radiante La siento Fresca En la piel No la siento Pesada La base Otra cosa Que me encanta De esta base Es El empaque El empaque Es precioso Un empaque De plástico Y Con dispensador El dispensador Es perfecto Te da La cantidad Justa Y necesaria Para Una aplicación Para una capita Que más le puedo decir Chicas En serio Que esta base Tiene su nombre Bien puesto La piel Te la deja Preciosa Bonita Divina Radiante Con un aspecto Saludable Mi siguiente Favorito Chicas Es Este corrector De la marca NYX Por si acaso Lo tengo En el tono Vanilla Chicas La fama Que tiene Este corrector Se la tiene Bien ganada Es Increíble Así mismo Lo llevo El día de hoy Llevo La base Llevo Este corrector Como yo aplico Este corrector Miren Siempre Siempre Agarro Un poquito Del corrector Otra cosa Que me fascina Este corrector Es El empaque Este empaque Está increíble Y así mismo El dispensador Ya Agarro un poquito De el corrector De el corrector ¿Verdad? No lo voy a No Saqué un poquito De corrector Bueno ya Aquí está Ya Agarro Un Una dispensadita Ahí Y con una brochita De este tipo Tiene forma así Como De tu dedito Bueno Agarro el corrector Y comienzo Un poquito Necesitas nada más Un poquito De este corrector Pum 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 Me gusta difuminarlo Con esta brochita Una vez que lo difumino No lo sello Inmediatamente Dejo Que el corrector Se asiente En mi piel Y comienzo A arreglarme Mis cejas Hacer tiempo Una vez Que han pasado Más o menos Unos Dos minutos ¿Sí? Lo que hago Es que nuevamente Con la brochita Doy otro toquecito más Para ver si es que Se creó Algún pliegue Este corrector Es muy Hidratante Si tienes la piel Seca Vas a Adorar Este corrector Mi siguiente Favorito Chicas Lo compré Por culpa De TikTok TikTok es el culpable De esta compra Al igual que Este corrector De NYX Lo veía por todos Lados en TikTok Y Comencé a ver Este polvito Por todos lados Y la gente Las maravillas De este polvito Miren Es El polvito De la marca Givenchy Vienen Cuatro Tonos Viene con Su esponjita Este De aquí El que yo tengo Es el tono 03 Lo pedí Porque decían Que era Perfecto Para Sellar El contorno En los ojos Y también Ayudaba A que los poros Se difuminaran Entonces yo como que Me fascina Es buenísimo Todo lo que Prometía Lo cumple O sea Eso de que Es bueno para Sellar el contorno De ojos Es verdad Que es bueno Para aplicarlo En esta zonita De aquí En los poritos Y los difumina Es verdad Si por mi fuera Lo aplicaría Por todo el rostro Para que todo mi rostro Se viera así como que Difuminadito Y tan bonito Pero Como es caro Solamente lo uso Para esta zonita De aquí Y un poquito Para esta zonita De acá Mi siguiente Favorito Chicas Es este producto De la marca Makeup by Mario Como amo Este bebito Por si acaso Lo tengo en el tono Light medium A ver Les voy a explicar Más o menos De que se trata Este producto Porque Cuando yo lo pedí Yo pensaba Que iba a ser Como El Contorno en barra También de la misma marca La marca Makeup by Mario Que tanto me encanta Que estuve en favoritos Que lo uso un montón Y yo decía Ay que chévere O sea Viene así En este empaque Es cremita Entonces vamos a ver Pero luego vi El videito De Mario En donde Él explicaba Que esto de aquí Era como Más natural O sea Lo podías usar Inclusive Si no tenías maquillaje Y simplemente Lo querías aplicar Una vez que te has Aplicado tu cuidado De la piel Y quieres darle Un poco de colorcito A tu rostro O sea Que tu rostro Se vea bronceadito Te lo aplicas así Entonces Yo dije Ay que chévere Y se veía tan bonito En el videito Que él subió Y al final Lo terminé Pidiendo Porque en mi mente Yo era como Lo voy a usar Para cuando Use mis Cushions Super naturales Seguramente Se va a ver bien bonito Y chicas Dicho Y hecho Entonces Este producto de aquí Lo he estado usando Todos estos meses Todo este verano Como loca No sé Cómo así No se ve más acabado O sea Esto de aquí Debería haberse ya Con un agujero De De lo mucho Que lo he usado Es buenísimo Y Como les mencioné Me encanta Usarlo cuando Nada más me aplico Mis cushions Y mi rostro Quiero que se vea Muy natural Y otra cosa Que me encanta De este producto Es la apariencia Que me deja En el rostro Como lo he venido diciendo Durante todo este video Tengo una piel Seca Reseca Y Siempre estoy buscando Productos En crema Que tengan esa apariencia De que me deja La piel luminosa Para mí Eso es esencial Cuando Compro algún producto De maquillaje Entonces Este chiquitín Como ustedes pueden ver Ahí Es en crema Y tiene O sea En la fórmula Tiene algo Que hace que mi rostro Cuando lo aplico Se Me vea Radiante El siguiente favorito Chicas Que les voy a mostrar Estaba como entre Si mostrarlo en este video O esperarme Al siguiente Video de favoritos Pero al final He dicho No Lo voy a mostrar En estos momentos A pesar de que llevo Con él Apenas una semanita Lo he usado Tantos De que me llegó Es el que llevo En estos momentos Lo amo Adoro su El colorcito Dejo de hablar de él Y lo voy a mostrar Es este rubor De Dior Chicas Así mismo Este chiquitín Tiene una fama En redes sociales En TikTok En Instagram En Youtube En Youtube Las celebridades Lo adoran Los maquilladores Lo adoran Y yo Hace tiempo Quería pedirlo Pero siempre Estaba agotado Siempre Y recién este mes Lo pusieron Nuevamente en la página Y dije Voy a aprovechar Lo voy a pedir Me llegó Cuando me llegó Al siguiente día Comencé a Tum, tum, tum A usarlo Es Precioso Este rubor Es El colorcito Para mí Es mi colorcito Perfecto A mí me encantan Este tipo de De colores En los rubores Me fascina Y Es tan camaleónico Me gusta Se ve tan Bonita esta zona De aquí De los cachetitos Es como que te da vida Tiene como Un toque De luminosidad Este rubor Es Bello Entonces Un producto más De Dior Que me vuelve loca Mi siguiente favorito Es Esta paleta De la marca 3CE Esta por si acaso Se llama Overtake 3CE Tiene varias paletas Así con Un empaque similar Pero con diferentes Colores Esta de aquí Es mi favorita La adoro Y Este mes La he estado usando Como loca Miren Yo estaba queriendo Comprar La paleta Pillow Talk De Charlotte Tilbury La original Y era como que Cada vez que iba Hace fuera Regresaba Así en esa paleta Porque decía Entonces ¿Por qué No la compraba? Es porque Prácticamente Prácticamente En esta paleta De aquí Tengo colores Muy similares A esos De Charlotte Tilbury Excepto Un tono Que es como El que tiene Glitter Ya Pero Por eso es como que Nunca la termino De comprar Es porque Esta chiquitina Me da Como que Esa misma onda Entonces La he estado usando Como loca Este mes Este colorcito De aquí Este colorcito De acá Como ustedes lo pueden ver Es súper adorado mío Porque miren El hueco que ya tiene El día de hoy Me puse Este colorcito El De aquí Este En la esquina Del ojo Uff Es Esta paleta Tú te puedes hacer Muchísimos Looks Te puedes hacer Looks Más Así como De la noche Más Sexy Más Ahumados Y Looks Más Naturalitos Más Cute En serio Es bella Esta paleta Estas Sombras De aquí Esta De aquí Y Esta De acá Chicas Los Brillitos Que tienen Estas sombras Son divinos O sea Se ve Precioso En los ojos Entonces Bueno Esta es la razón Por la que Siempre Siempre que quiero Comprar Pillow Talk Me detengo Ah Y la fórmula De esta paletita De aquí Es divina Es cremosita Se difumina Mmm De una manera O sea Nada que envidiarle A las paletas De Natasha Y Esta sombra De Etude House Esta sombra Individual De Etude House En el tono Be 101 Esta es la sombra Que llevo En estos momentos Para dar Así Ese toque De glitter En mis ojos Bueno Chicas Esta sombrita Individual De aquí Es Mi adoración Cada vez Que quiero Dar como Que ese Toquecito Así como Glitter En mis ojos Que se da Como mojadito Mi ojito Aplico esta sombra De aquí Esta O la de Tom Ford La que viene En un cuarteto Pero la de Tom Ford Eh No la voy a mostrar En estos momentos Porque la he estado usando Muchísimo también Pero no la voy a mostrar Porque Eh Está Agotada esa paleta O sea Ya creo que no la hacen más Eh Entonces decidí Que iba a mostrar Esta otra Sombrita Que Prácticamente Me dan como que La misma Las mismas vibras Eh Las dos tienen Ese glitter Elegante Finito Que se ve Se ve tan bonito En los ojitos Y bueno Esta sombrita de aquí Es preciosa Quiero pedirme Más De Estas sombras De Etude House La textura Es riquísima Es como una textura En mousse Eh Miren Yo tengo Varias sombras Individuales Debería hacerles Un video De Mis sombras Individuales Con glitter Y potentes Miren Tengo Unas de Hourglass De Charlotte Tilbury De ¿Cuál es la otra Que tengo? De Laura Mercier Creo que también Tengo unas de Tom Ford Eh No O si Ya estoy confundida Pero en mi cajoncito En el primer cajoncito Ahí tengo como que Todas mis sombras Individuales Que son para O sea Yo las considero como que Mis sombras Revitas Adoradas Y De todas ellas Siempre termino agarrando Estas de aquí O sea Es que El brillito O sea El colorcito Como se ven los ojos Como cuando la luz le da Se ve tan bonito Y siempre Que cargo Esta sombrita La gente me pregunta Que Que sombra llevo en los ojos Eh Es bella Y hablando de sombras Con glitter Preciosas Este es otro favorito Es un delineador Con glitter Eh De la marca Black Rouge Eh En el tono GT03 Ya Este es el delineador Que llevo en estos momentos En El párpado inferior Me gusta siempre aplicar Un poquito Este delineador En esta zonita de aquí Se ve como que Mis ojitos se dan Tling 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 Como que brillan Oigan Que Bonita fórmula Eh El glitter Que tiene Es precioso Los reflejos Rosaditos Lila Unos doraditos Unos verdositos Este delineador Está increíble Ya lo quiero pedir En otros tonos Eh Tengo uno visto Que es como un tono Más Púrpura Que se ve precioso Y otro que es Plateado Están en mi lista En mi carrito Entonces Próximamente Pero si Enamorada De este delineador Con glitter Si están buscando Un súper buen Delineador Con glitter Estos de Black Rouge Son increíbles Siguiente Favorito del mundo Del K-Beauty Es este delineador De Clio Ahora Yo pedí este delineador Porque el que siempre Usaba El de Clio También Pero que tiene Todo el empaque negro Ya se me había acabado Entonces Lo quise volver a pedir Y no lo tenían Entonces vi que tenían Este de aquí En la página Y este de aquí También se llama Kill Black Entonces yo dije Como que Ok Es la misma línea Vamos a ver Por qué es que Tienen este de aquí No tienen el otro Y en qué se diferencia O si Es el mismo Pero simplemente Con un nuevo empaque Bueno Me llegó Lo probé Y lo que pude notar De este delineador Es que La aplicación Es más sencilla Es como que Tup 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 Y ya está Tu delineado Hecho O sea La punta De aplicador Permite hacer los trazos Como que más De una manera más sencilla Más fácil Otra cosa más Que he notado Es que Dura más Yo pensaba Que mi otro delineador Era potente Y no se salía con nada Bueno Esto de aquí Es como que Es reforzado Y Ya para terminar Con cositas de maquillaje Les voy a mostrar Dos productos De labios Este es un labial Este es un Brillo labial El labial Es Wedding Bells De Charlotte Tilbury Chicas Este labial Lo he usado Como loca Desde que lo compré O sea Casi casi Que Cada vez que me maquillaba Este era el labial Que agarraba Ha venido a reemplazar Mi amado De Charlotte Tilbury El Pillow Talk Ya Este de aquí Es tan bonito O sea Me encanta la fórmula Me encanta el colorcito Me encanta que combina Con todo Cada maquillaje Que me hago Y no sé Qué labial ponerme Tungulum Agarro este de aquí El día de hoy El día de hoy Creo que ya les dije Verdad Cargo este labial Por si no se los dije Cargo el labial De 3CE El 226 De 3CE Este labial Cada vez que llega El otoño Me gusta usar Este labial Bueno Divino Divino Es bello Me encanta la fórmula Súper hidratante Es mate Enamorada De este labial Y Este brillo labial De Pat En el tono Wicked Whisper Ojalá Pat Ponga este labial En su Catálogo Normal Y lo ponga así Solito Porque actualmente Lo venden en un set Y dice que es una edición Limitada Por favor Pat Por favor Pon este labial En tu catálogo Porque está Precioso El color es tan bonito La fórmula De estos Brillitos de Pat Es deliciosa Te deja los labios Muy hidratados La apariencia Que te deja los labios Es preciosa Se ven tus labios Jugositos Brillantes No se sienten pegajosos En los labios No se sienten como O sea Algunos glosses Que tú cierras los labios Y como que sientes Que se te pega No Esto es súper Cómodo Quiero comenzar Con mis favoritos Del cuidado del cabello Y mi primer favorito Es este producto De la marca Amica Chicas Este producto Es buenísimo Es un tratamiento Nocturno Cómo Y cuándo Y cuándo yo lo aplico Miren Cuando sé que Me tengo que lavar el cabello Al siguiente día La noche anterior Lo que hago Es que Hoy día Hoy día Me lo voy a aplicar De ley Porque ya necesito Lavarme el cabello Urgentemente Entonces Sé que me lo voy a lavar Mañana por la mañana Entonces Lo que yo hago Es que Por la noche Este producto Por ejemplo Hoy día Me lo voy a aplicar De medios a punta Lo que yo hago Es que Agarro bastante De este producto Y Procedo a hacer Una trencita En mi cabello Y me voy a dormir Al siguiente día Que ya me toca Lavarme el cabello Lo que hago Es que Me aplico Mi mascarilla Normal La de hidratación Y Luego me lavo el cabello Y listo Chicas Este producto De aquí Ha ayudado muchísimo A mi cabello A restaurarlo A repararlo Después de que Me lo tinturé Hace Como dos meses atrás Me ha ayudado Un montón Amo este producto Lo súper recomiendo Si ustedes Están buscando Un potente Un mega Tratamiento Reparador Súper hidratante Para tu cabello Este Es Buenísimo Otro producto De Amica Que también Se robó mi corazón Es El acondicionador De Amica Pero El acondicionador Que tú te aplicas Y no necesitas Enjuague Es Buenísimo Miren Así mismo Como causa Y efecto De haberme Pintado Mi cabello Y al estar Súper reseco Mi cabello Y maltratado Se estaba Enredando Muchísimo Entonces Leí Que estos productos Eran buenos Estos acondicionadores Que son Sin enjuague Entonces Yo estaba Pensando En comprarme El de Gizu Este de acá Y Yo les conté En el videíto Hall de Sephora Que justo Tenían Un mostrador De ese Acondicionador En Sephora Por la compra De un producto De más de 35 dólares Creo que decían Entonces Yo dije Sabes que Voy a pedir Esta acá Que me llama la atención Y de paso Pido el mostrador De Gizu Lo pruebo Y veo Si me encanta Me gustó muchísimo Pero este de aquí Me recontra Que gustó Otro nivel Entonces Por eso Ya no terminé Pidiendo El de Gizu Y además Porque ya tenía Este de aquí Navecito Chicas Es buenísimo Así mismo Súper Hidratante Mi cabello Poquito a poquito Se ha estado Restaurando Y reparando Ya lo veo Como que Otra vez Comienza a tener Vida Brillo Y salud A mí me encanta Que el cabello Se vea Bien radiante Brillante Que no se me enrede Y este producto De aquí Hace eso O sea Me mantiene Siempre mi cabello Sedosito Y Ya no Ya no se me enreda Buenísimo Y mi siguiente Favorito Del cabello Es un shampoo En seco Ay Dejenme ver Si lo cerré Ok Ahí está Ahí está Cerradito Ya Es un shampoo En seco De la marca Briogeo Es este Shampoo en seco De aquí Oigan chicas Miren Yo compré Este shampoo Porque tenía Un mostrador De este producto Que me vino Por la compra De una mascarilla Del cabello Y Mi Shampoo en seco De Sol de Janeiro Ya mismo se me acababa Entonces cuando me llegó Ese mostrador chiquito Y dije Vamos a ver Qué tal es Y al principio No me gustó Por el aplicador Porque Esto aquí Es como un talquito No es como Un spray Como el de Sol de Janeiro Que es facilito De aplicar Sino que Es un talquito Pero Cuando me puse Este producto Este shampoo en seco En mi cabello Y Vi Noté O sea Si la sensación De limpieza De mi cabello Fue como que Hizo que El aplicador No importara Dije Sabes que No me importa Que me toque hacer esto O esto Y estar haciendo así No me importa Porque se siente El cabello Tan limpio Lo usé El día de hoy Lo súper recomiendo Chicas Es buenísimo Si están buscando Un buen Shampoo en seco Que realmente Te deje el cabello Sintiendo Como que te lo lavaste Este de Brio Gio Cling 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 Vámonos ahora sí Con mis perfumes Favoritos Quiero comenzar Con Un Clásico En mi colección Es Este perfume De Marc Jacobs Este es el Daisy Love Oh So Sweet Este de aquí Fue el perfume Que usé Cuando Fui a visitar A mi sobrinita Cuando recién había nacido Yo cargaba este perfume Me acuerdo que solamente Viajé con este perfume A Ecuador Y lo cargué Durante toda Esa semana Que estuve en Ecuador Y Cada vez que lo vuelvo Me trae así como que Esos recuerdos Tan bonitos De mi sobrinita bebé Bueno chicas Este perfume Es un dulce Saben que Yo considero Este es un dulce Perfecto Para el verano O sea Si te encantan Los perfumes dulces Pero sientes que En verano Si te pones un dulce Llega a ser un poco Empalagoso Ya Este de aquí Es perfecto Miren Por eso fue que lo llevé A Ecuador Porque yo vivo Vivía En Guayaquil Y en Guayaquil Hay muchísima humedad Mucho mucho calor Entonces este de aquí Se siente tan rico Si Es perfecto Para el verano Para los días De mucha humedad Mucho calor Entonces por eso Lo he estado usando Bastante En estos últimos meses El siguiente perfume Chicas Es el Rosanovil De la marca Acqua di Parma Por aquí les voy a poner Las notas De este perfume Delicioso Femenino Elegante Poderoso Sofisticado Romántico Bonito Chicas Cada vez que huele Este perfume Es como que Divinura Belleza Este perfume Tiene el factor Sígueme Sígueme Súper piropiado Tiene Una estela Bien bonita Yo amo Verdaderamente Amo este perfume Y sobre todo Lo adoro En la época de verano Me encanta Entonces En primavera Verano Esas dos épocas Entonces Sí lo he estado usando Muchísimo El siguiente perfume Chicas Hasta que se me hizo Es el hermanito Del Rosanovil Este es el Peonia Novil De Acqua di Parma Súper diferente A su hermanito El aroma Es Completamente Distinto Este de aquí Tiene O sea la nota Dominante Son las Peonias Qué rico huele Este perfume Ya Entre los dos Entre el Rosanovil Y el Peonia Novil El Peonia Novil Huele Como que Dura más En mí Eso he notado Ya que los he estado usando Así Bastante seguido En estos últimos meses Los dos Eso he notado Ahora Este de aquí Es un poquito más fuerte El Rosanovil Siento que es como más dedicado Este aquí es como que más potente Es como Llega a ser Si te pones mucho este perfume Llega a ser como muy Saben como que Too much Contenta con los dos Ahora Chicas No me pregunten Cuáles los dos Es mi favorito Porque Los dos Son mis amores Rosanovil Y Peonia Novil Saben por qué amo El Rosanovil Es porque Este perfume de aquí Para mí es el perfume Perfecto Este Y el perfume Chloe Los dos son como que Perfectos perfumes Si te gustan las rosas Y si no te gustan las rosas Porque Yo soy De las que No tolero Los perfumes Que tienen rosa Los aceites Que tienen rosa Algún Cuidado de la piel Que tenga rosa Soy muy picky Porque ciertos Aromas Que tienen una rosa Como muy fuerte Muy polvosa Me da dolor de cabeza Estos de aquí Están tan bien hechos Que es una rosa Tan bonita Estos realmente son perfumes Que tú dices Sí Es porque los perfumes Que tienen rosas Son muy femeninos Son divinos Y son delicados Y son románticos Entonces yo antes Yo antes No podía usar Ciertos perfumes De rosas Porque los que había Olido No eran Buenos Y bueno Cuando probé El Chloe Ese fue como El que hizo Que Descubiera Que Ok Existen perfumes Que tienen rosas Que son Bellos Nada más Tengo que saber Buscar Esos perfumes Repito La rosa Da ese toque Romántico Entonces te pones Un vestidito Floreadito Así Delicado Y ligero Y te pones Uno de estos perfumes Es como que Y El siguiente perfume Es Para que les voy a poner Como luce El frasco Porque yo Tengo Es puros probadores Tengo como Cinco probadores Estos de aquí Duran un montón O sea Esto de aquí Para que te lo acabes Yo Este de aquí Ya lo llevo Una semana Y miren por donde va Hasta acá arriba Me ha durado muchísimo Porque nada más Necesitas un poquito Y como es en acetito Tienes que frotar Un poquito así Para que Se absorben tu piel Chicas Este perfume Tiene La vainilla Perfecta O sea La combinación De varias vainillas En el perfume Que Se siente Caro Es una vainilla Delicada Cremosa El perfume Dura un montón Ahora les voy a contar El truqui truqui Con este perfume Miren Yo este perfume De aquí Lo he estado usando Casi Casi todos los días Desde que me llegó El primer probador Siempre pongo Un poquito aquí Así en Mi Puño Un poquito acá Y luego Agarro Cualquiera De estos perfumes Y Aplico encima Entonces Hace que Todos mis perfumes Como que tengan Un toquecito Dulzón De base Entonces Todos mis perfumes Es como que Ah Estamos con los favoritos Random Estoy obsesionada Con estos barquillos Estos son los barquillos Más deliciosos Que he probado En toda mi vida Yo por aquí Les voy a poner La marca Son los de vainilla Tienen varios sabores Esta es una marca De Grecia Chicas Que Buenos barquillos Los descubrimos Con ángel En este verano Y estamos Obsesionados Con estos barquillos También tenemos El de avellanas Pero si Definitivamente El de vainilla Es nuestro favorito En cuanto Al libro Chicas Tengo que recomendarles Este libro de aquí El descubrimiento De las brujas Estoy Enganchadísima Con este libro Ya llegan Las 10 de la noche Y estoy que le digo Ángel Vámonos a dormir Y no vamos a dormir Y Ángel como Yo todavía no tengo sueño Y yo estoy No, ya vámonos a dormir ¿Por qué? Porque quiero Ponerme a leer Leer, leer Y leer La primera vez La primera noche Que comencé a leer Ese libro Me quedé hasta la 1 De la madrugada Chicas Y fue porque Mila Comenzó a levantarse Y a moverse Que yo dije ¿Cómo tiempo ha pasado? Y veo la hora En mi Kindle Y me doy cuenta De que habían pasado Dos horas Y yo Ok, no tengo que dormir Y para conciliar El sueño Fue tan difícil Porque era pensando En el personaje Matthew En el vampiro Bueno, chicas Ese libro Esa saga Está increíble Recién voy por El primer libro Todos tienen Tres libros Es una trilogía Ya los tengo Los tres Pero bueno Voy recién Por el descubrimiento De las brujas Y también Está en una serie Está en Prime Entonces Es probable Que cuando me termine El primer libro Me vea la serie Para comparar Porque Vi que La escritora Del libro Estuvo ayudando En la serie Entonces cuando pasa eso De seguro De seguro Las series son buenas Porque Las escritoras Dan como que Bastante sus puntos de vista El mundo Que ellas han imaginado ¿Verdad? Entonces sí En cuanto a series Chicas La abogada Para mí Ese ha sido El drama Más bonito De este año Ojalá Lancen La segunda temporada Yo sé que El protagonista Se fue Al ¿Cómo se llama? Al servicio militar Pero podrían Lanzarlo sin él Y decir como que Él estuvo de viaje Y ya Y seguir Porque la historia Está bonita Y honestamente No es tanto romance Entonces Podrían saltarse La parte del romance En la historia E ir más con los casos Me encantó Este drama Es divino Y Esta serie Pues están Buscando Una serie De horror De horror De eso El tipo de horror Antiguo De los años 90 Chicas Esta serie Es De miedo Sobre todo La primera temporada Me la vi Porque me salía Recomendada En Prime Y era como que No tenía Ya no tenía Nada que ver Porque justo Me había acabado La nueva De The Walking Dead La nueva temporada Y era como que Ahora que me veo Quiero verme algo de miedo Y me salía Esa recomendada Y era como que Siempre veo esta serie Y no entendía O sea El nombre La portada Y era como que No me llevaba mucho la atención Y dije Bueno vamos a ver Le pongo play Al primer episodio Primero cinco minutos Y yo estaba así Tanto que hasta Ángel Salió del cuarto Y dijo ¿Qué estás viendo? Porque me veo que estaba Yo me quedé callada Dejé de hablar Y Ángel Me llamó la atención Porque es raro Que yo me quede callada Entonces Le digo Está buenísima esta película Seria Ángel se sienta A ver la serie También conmigo Y nos enganchamos Los dos Ahora descubrí Que también Esta serie Tiene Libro Entonces ya le dije Ángel Que le regalo De navidad Quiero el libro Ese librito Para ponerme Que me dé miedo En las épocas De navidad Bueno chicas Esas fueron Todas las cositas De favoritos De este mes Espero no haberme olvidado De nada Algo me dice Que me estoy olvidando De algo Si de algo me olvidé Se los voy a dejar En la cajita de descripciones ¿Ok? Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este video Larguísimo Nos vemos En el siguiente videito Pasen bonitos Las quiero un montón Chau